Muy buenas, soy Lagra Paul y en el día de hoy vamos a hablar sobre el Rex. El Rex no es nada más y nada menos que esta pieza de aquí. Esta pieza es bastante fácil de usar, simplemente con un taco que no utilices o esté roto, la colocas en la punta, hasta que no sobresalga nada y ya está listo para usarse. El Rex, por si no os habéis fijado, tiene varias posiciones para el taco. El taco puede ir de arriba y un poquito más abajo, a la izquierda, en medio, para realizar más que nada retrocesos. Lo mismo a la derecha y lo mismo a la derecha arriba. Luego también lo podéis utilizar del otro lado, para esta mediana altura, con un efecto izquierda, algo así, y esta mucho más alta para algún corrido derecha o algo así. Luego tenemos estas dos, que hay gente que no lo aprecia y no las usa, que sirven por si tienes una bola delante. Voy a poner un ejemplo así. Como veis, he puesto una bola delante, como ejemplo, y puedo darle mucho más fácil a la bola blanca, sin tocar la bola del rey. Ahí estamos. Yo siempre digo que cuando vas a ejecutar un tiro con el Rex, debes de seguir tres pasos para hacerlo de una forma correcta. La primera es colocar el taco en una superficie plana. O sea, si tienes bolas delante, bueno, pues lo mueves un poquito. Pero esta vez, como no hay nada, pues recto. El segundo paso sería colocar el taco en la posición del Rex que más nos convenga. Por ejemplo, antes hemos visto, cuando teníamos una bola delante, que nos conviene más usar este, ¿vale? Pero menos mal lo vas a usar, ¿vale? Menos mal lo vas a usar este. Lo colocas. Segundo paso. Último paso y el más importante es colocar la mano atrás para ejecutar el tiro. ¿Vale? Primer paso. Colocamos el Rex con el taco. Segundo paso. La posición más óptima. Y tercer paso. Colocar la mano atrás para ejecutar el tiro. La mano que no utilizas para tirar, la mano que no utilizas en el mazo del taco, la utilizas para sujetar el Rex. Y la otra la colocas atrás del taco, ¿vale? Como si fuese esa tira. Presionas un poco las rodillas y pones el punto de mira a lo largo del taco para apuntar. El Rex normalmente se suele utilizar más en mesas de ocho pies o nueve pies. También se utiliza mucho, pero que mucho, en el snooker. Ya que son mesas más grandes y no te he llegado para tirar todos los tiros. En esta ocasión, una bola muy fácil de tirar, esta casilla de tirar, pero que simplemente así no hip hop, no me da. Entonces, sacamos el comodín del Rex, colocamos recto, fijamos esta posición y ya limamos. Ahora, la fe es brutal. Chao.